hola que tal estamos ya preparados para el nuevo capítulo de la cuarta estación sin filtros ni caretas hoy día vamos a abordar temas que París nos ha puesto en el tapete noticioso como por ejemplo lo que ha ocurrido con la chiquilla esta la boxeadora argelina la tailandesa que si son hombres que si no son hombres qué pasa con la transexualidad no solamente en el campo deportivo qué pasa en los otros campos para eso vamos a invitar a una actriz transexual en Chile que nos va a conversar sin filtros ni caretas sobre este mundo que nos complica a algunos sobre todo a los que somos un poco más viejos de la generación de los 60 y que tenemos una lectura de la realidad una percepción de la realidad un tanto como distinta a esta nueva identificación a esta nueva etiqueta que se está poniendo los temas de la transexualidad la transespecie vamos a abordar todos esos temas así que quédense que el programa promete estar tremendamente interesante vean estos créditos y ya estamos de regreso con el programa en radioestación nacional presentamos sin filtros ni caretas en la cuarta estación una conversación de esto y de aquello con el periodista alex baiber bueno tal como les contaba en los titulares hoy día tenemos un programa orientado a entender comprender sobre todo para la gente de mi generación este tema de la transgenie que ha estado los titulares durante estos días a propósito de la situación que se vive en las olimpiadas de parís con esta argelina que se dice que es hombre que se dice que es mujer el papá alega muestra la muestra los certificados de nacimiento que fue inscrita como mujer hay una gran discusión al respecto porque la italiana recuerden ustedes se retiró de la pelea a los 46 segundos porque jamás en su vida le habían pegado un puñetazo de ese nivel entonces qué es lo que pasa con la transgenie en los deportes pero qué es lo que pasa con la transgenie en la vida general entonces llamé a una amiga mía a la que le tengo mucho aprecio le dije por qué no conversamos este tema ya que ella es una actriz transexual bienvenida mi querida muchas gracias muchas gracias por la invitación bienvenida cuando te dije gaby acompáñame en esta aventura de conversar sobre este tema que no son temas como que la gente tiene como que le quita el traste para conversarlo qué te pasó mira hoy en día ya ese tema yo creo que ya se está superando de a poco y hoy en día ya no es un tema tú estás viendo ya redes sociales está plagado en este tipo de información por todos lados entonces ya claro se transversa muchas la información que digo punto que tú dices no entiendo qué pasa esto tanta etiqueta qué es esto es hombre mujer que entonces ahí se produce una una confusión vamos a tratar de ir dilucidando aquello porque yo creo que en lo personal a mí lo que más me complica es cuando el transexual dice es que lo que somos entonces siempre nos surge la pregunta pero qué es lo que son yo creo que vamos a entrar sobre eso no sin antes contarle a los televidentes a los auditores y los y los telespectadores de la cuarta estación que la gaby es ojo está peligrando el puesto de la anna gonzález con la de sideria que está haciendo de la chiquilla del aseo en la casa del burgués a nicolás del hombre la nicolása con las hoy pero es que sagay risa es extraordinariamente es el sustento de esa obra sí sí bueno mucho me lo han dicho además a través de la página donde tú compras a la tiquetera también muchos comentarios de los más que se dan son justamente la nicolása sí sí no es que es que realmente tiene una sorpresa ya la habíamos visto actuar en otras obras tienen está la obra de juan radrigán el loco y la triste donde hace un papel increíble pero ahí tiene que ver con el drama pero te revela aquí como una artista de que la comedia extraordinaria hecho para mí es mi primera comedia desde que empecé mi corta carrera digamos la en el teatro y yo dije lo puse en duda en un momento y que podría hacerlo pero te cuestionaste me cuestioné en un momento pero dije ya bueno si el director hay que confiar en el director en este trabajo si no confía en el director no sé si yo confiaría tanto no se logra entonces él lo que se ve en escena es lo que él dirigió yo presté ahí mi cuerpo nomás y él lo movió como pero hay cosas que te salen como si no estuvieran en el libreto como si trinamente natural cuando cuando el gentil hombre llama le está tratando de entender que cuando él habla con el profesor de filosofía y le dice o sea que cuando yo digo nicolás ahí sales tú a su servicio señor si todo es ensayado y preparado. Es genial esa parte. Es muy buena. Obviamente uno le da cierta propuesta al personaje. Claro. Y bueno, el director ahí ve así, que quiera o no quiera. Entonces ambas cosas se mezclan y sale a flor a esto. Sí. No, genial. Realmente lo lamentable es que ya terminaron la temporada. Terminamos la temporada, sí. Pero vuelven en octubre. Octubre. En octubre en el Teatro Las Tablas. En el Teatro de Roberto Nicolini que está ahí en Crucero Exeter 0250. Crucero Exeter 0250. Pero igual le vamos a estar avisando con tiempo para la gente que le gusta el teatro. A propósito del tema del teatro, esta es una conversación donde nos saltamos de tema. Yo soy súper disperso. No, tranquilo. No, no te complica. No, para nada. El tema, por ejemplo, en el teatro. Yo tengo la sensación, tú sabes que yo voy mucho al teatro. Sí. Hago videocolumnas, una especie de observación sobre las obras que me toca ver. No me gusta usar la palabra crítica porque no son críticas. Entonces, voy como espectador y comento lo que veo. Exacto. Y lo que veo y que no comento es sobre los públicos. Siento que, por ejemplo, al Teatro de Las Tablas, al Teatro de Sidarte, hacen un esfuerzo enorme por llevar público a las obras. Un esfuerzo enorme. Y tú sabes aquello, el de ahí, el de ahí, el de ahí. Sí. Mono inventando cosas que le parezcan entretenir al público para poder llevar al público. Pero no me ocurre lo mismo de Plaza de Italia Parría. El Teatro de la Finisterrae, por ejemplo, el Teatro de Mori Vitacura, el Teatro Mori Parque Arauco, están llenos siempre. Siempre. Hay una cantidad y las entradas son bastante más caras que de Plaza de Italia Banjo. Sí. ¿Tú has notado esto? ¿Tienes alguna idea? ¿Se te plantea alguna idea de por qué ocurre? Puede ser... Bueno, Teatro de Las Tablas en este caso lleva seis, siete años. A diferencia de los otros teatros que llevan ya muchos más años, digamos, en este rubro. Y ya tiene una cierta criterio de clientes, clientela quizás. Además que las obras que llevan también son de otro tipo, otra albergadura, ya es otro tipo de elenco más famoso. A diferencia de... ¿Eso influye que el elenco sean rostros televisivos la mayoría? Mucho. Sí, se venden. Totalmente. ¿Cómo realizaste en esto del teatro? ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Cómo llegué al teatro? Bastante curioso la situación. Yo llegué a Santiago hace cinco años, ya con mi transición. ¿De dónde? De Iquique. ¿Tú eras ya...? Yo soy de Iquique. Vamos a comentar cuándo inicia la transición. Tú eres de Iquique. Sí. ¿Y llegas hace cinco años? Hace cinco años ya. Mira. Ya, ya, obviamente con mi transición. Mi transición yo la hice a los 30 años. ¿A los 30? Sí, y llegué aquí a los 33. Ya. Llevaba tres años en transición, digamos, cuando comencé mi tratamiento hormonal y el proceso de cambio de género. Ahora, cuando hablamos del proceso de transición es cuando inicias el tratamiento hormonal para... Sí. Lo que no significa que antes de eso tú no hayas sido transexual. No, porque no me identificaba como hombre en ese momento. Ah, esta cuestión está buena. A ver, déjame entender. Tú desde los cero días hasta los 30 fuiste hombre. Claro, o sea, tenía... A ver, sentía que no era lo que yo estaba... lo que yo físicamente veía todos los días. No me sentía cómodo. Tú, 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 pene... Sí. ¿No te provocaba te provocaba rechazo? A ese punto, a ese punto no. Ya. Mi percepción del tema trans quizás no comparto... O sea, tengo percepciones distintas a las otras chicas quizás que se sienten incómodas con su pene y todo el cuento. Nunca sentí ese rechazo, por ejemplo. Ya. O sea, si tú me preguntas y al algún momento quieres operarte, yo te diría no, siento que para mí no es necesario hacerme alguna intervención para poder sentirme más femenina, más mujer. reasignación de género se llama. Reasignación de sexo. De sexo. Sí. Claro, de género, de otra cosa. Reasignación de sexo, esa es la operación que se efectúa para poder reconstruir o construir una vagina. Exacto. Yo vi un TikTok, no un TikTok, sino un YouTuber, una YouTuber española que cuenta y relata cómo es la operación y el zafaje. Sí, de hecho, cuando estuve en proceso de, o antes de, investigué mucho el tema, antes de ir a los médicos, al psiquiatra y al endocrino, antes de, y tuve que investigar porque, qué es lo que, cómo se hacía este proceso, cómo, qué tenía que hacer. Entonces, pasé por todas las investigaciones, tanto psicólogos, endocrinos, operaciones. Entonces, cuando fui investigando cómo se realizaba la operación, dije, guau. Y en este proceso de los 30 años, de los 0 a los 30 años, ¿tú tenías parejas mujeres? Hombres. Me definía como gay en el fondo. Dentro de la comunidad, digámoslo así, como pone etiqueta, era gay. Para entender, ¿cuál es la diferencia entre el gay y un trans? Bueno, el gay, perdón, el gay es un hombre que es en detracción por el mismo sexo, en el caso, por otros hombres. Ok. ¿Y el trans? Y el trans es una persona que no se identifica con el género que nació, con el sexo que nació. Ya. Tú puedes ser un gay, por ejemplo, pero, fisiológicamente, estás cómodo con tu cuerpo. Ah, ok. Te sientes hombre, naciste hombre y estás perfecto con eso. Soy un hombre que me gustan los hombres. Exacto. Y te defines como hombre, ¿no? Porque, está bien. En mi caso, claro, nací hombre, pero me identifico más con el género femenino. O sea, ¿viviste como gay esa parte de tu vida? Sí. Pero siempre con el bichito en la cabeza de que algo no estaba bien conmigo. Ya. ¿Y qué era ese bichito? ¿Qué sentía? ¿Y qué te decías tú a ti con respecto a eso? ¿Qué me decías? Que algo estaba desalineado ahí en mi cabeza, digamos, adentro. Yo me miraba al espejo, claro, sí, veía a un chico frente al espejo. Pero siempre tuve rasgos femeninos. Tanto físicamente como la voz, por ejemplo. Ya. Y siempre me atrasco lo femenino. Sí. Oye, porque esta, la situación que se provoca en este conflicto de tanta gente que cancela a los trans, cancela a este movimiento del ejecutivo de Kiki de Gacetas, es básicamente la incapacidad de ponernos en el lugar de un otro. o sea, sí, completamente. O sea, claro, una persona que vive como hétero, lo primero dice, pero ¿cómo alguien puede pensar que tiene cuerpo masculino, que tiene fisiología masculina, ¿cómo puede pensar que es mujer? ¿O cómo puede pensar que no está en el género correcto? Es súper casi infantil lo que estoy preguntando, pero yo creo que llega ahí la incomprensión. Es la única manera que uno de pronto pueda entender o comprender esta situación. Bueno, de muy niña siempre jugaba con los vestidos de mi mamá, me maquillaba de muy niña, usaba sus joyas, mi madre era muy buena para tener joyas de perla, y tengo muchos digamos en mi casa. Tengo una fascinación por eso. Y siempre sentía reacción por ese tipo de cosas. Tanto de tener gustos por, obviamente, chicos. Obviamente. Pero al no sentirme segura y al verme como niño, yo no podía acercarme a otro chico y decirte, oye, ¿sabes qué? Tú me gustas. No, porque el golpe que me iba a devolver era seguro. Claro. Porque no... Era agarrarse. La del gusto de él no era de un chico, era una chica, entonces. ¿Cómo se vive? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue tu infancia siendo gay? Oh, difícil. Era, por ejemplo, todo a mí, la enseñanza básica, por decirlo, la tuve en un colegio de hombres. Ya. Entonces, eran de primer octavo básico todos hombres y digamos, el único niño femenino extraño para ellos era yo. Entonces, la violencia que viví en ese momento fue muy dura, fue difícil vivir esos ocho años en un colegio de hombres. ¿Y sufiste bullying permanentemente? Sí. De kinder acortado básico. Porque para ellos era muy raro ver a este chico muy callado, muy femenino, aparte que me acuerdo de que me hacían un corte de pelo como melena, entonces para mí era como... Entonces, Claro. Pero para ellos era raro el chico que no jugaba la pelota, el chico de que no... Al sentirme ajena a ellos, no tampoco tenía convivencia con ellos. Entonces, sufría mucho bullying. Ahora, te tienen tus padres en un colegio de kinder a octavo. ¿Sufriste violencia de parte de tus compañeros? Sí. ¿Golpes? Mucho. Mucho. Por ejemplo, uno de tanto, me acuerdo que me ponían yogur entre la mochila por entre tú y me los reventaban, entonces me escupían, me acuerdo, o cuando iba a entrar a la sala de clase, me acuerdo, hacían como un tipo ese callejón y me hacían pasar, entonces ahí los golpes iban y venían. Como ese tipo de... ¿Y en ese tiempo tú denunciabas ese tipo de cosas? No. Y no hacían nada. Los profesores miraban y se hacían los locos y se iban. Yo tampoco podía decirle a mi madre, mamá, ¿sabes qué? Me pasa esto en la escuela por tal y tal razón. Porque yo tampoco entendía lo que me pasaba en ese momento. Qué buen punto. Yo tampoco entendía lo que me pasaba en ese momento. Entonces... Porque yo decía, ¿cómo le explico a ella este secreto que tengo? Ni yo sé cómo explicar mi secreto. ¿Qué le digo? Que en ese tiempo le iba a decir, mamá, es que me siento niña, soy mujer. Tus papás tampoco sabían que era G. O sea, me veían diferente. Mi madre muchas veces me pilló los ojos, me iba a pintar, me pillaba muchas veces que estaba jugando frente al espejo a, digamos, a interpretar estos movimientos femeninos. Veía, observaba. Mi madre de muy chica, yo recuerdo que tenía siete años y ella me contaba de que una vez me estaba cambiando ropa, me estaba sacando la polera y cuando iba por aquí la polera, le quité las manos y ella me dice, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Y yo le hago el movimiento como es que mi pelo largo. Entonces, y me empiezo a mover y me dice, ¿por qué? Y mi madre, también muy psicóloga o muy comprensible también en ese momento, siempre que me veía en ese tipo de actitudes me preguntaba ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué sentía? ¿Por qué lo hacía? ¿Estoy? Porque ella intuía. Claro, y dentro de mí, a esa edad, dentro de mis palabras decía, es que me gusta porque soy mujer o soy niña. Entonces, ya con toda esa información ya tenía un avance en lo que se podía venir más adelante. ¿De alguna manera te apoyaba ella? Sí. Porque tampoco te castigaba por eso. No, no, no. ¿Y tu padre? Mi padre fue más más bruto. él al no al no verme este niño que le gustaba la pelota. Claro, sí. También de él recibí castigo. ¿Te castigó? Sí, porque también para él era... ¿Físicamente? Claro. Para él también era algo... ¿Cómo te castigaba? Era algo extraño. ¿Te golpeaba? Por ejemplo, tengo una imagen muy, muy, muy marcada de que... Bueno, mi madre es del sur, de sureño y él pertenecía a un club de rodeo en el norte de Iquique. Ya. Y en una de estas fechas de septiembre el tío Ramá estaban participando y en una de esas me lleva a su caballo para yo montar el caballo y yo no quería, le tenía pánico a los caballos. Ya. Entonces decía, no, tienes que hacerte hombre con ese tipo de cosas y te subí alrededor el caballo y el caballo entre tanto grito y tira y afloja, claro, se asustó, se espantó, se levantó en dos patas, me botó para atrás, me caí del caballo abajo y ahí empezó a saltar el caballo y me asusté y corrí, recuerdo y ahí... Claro, y te dijeron, eres niñita. Es lo que más... Oye, y bueno, pero tus viejos están vivos. Sí, ambos dos. Ya, y en el proceso de transición ¿cómo le dices tú? Ya. Hoy fue difícil. ¿Fue difícil? Sí. Fue complicado. Ahora, no quiero pasar como a la segunda parte del cuento sin antes de entender, ¿tú lograste comprender la actitud de ellos, de tus padres? Sí, lo comprendí. Porque hay como dos posturas sobre esto. Por ejemplo, cuando decidí hacer esta transición a mis 30 años, mi madre, cuando ya venía con toda esta información de niña, ella tenía pensado que yo en un momento iba a salir del clóset e iba como a ponerme pelucas y a usar vestidos y salir a la calle así, de esa manera. Claro. Y cuando comencé este proceso, este hermoso proceso, ella me lo dijo y yo le dije, tranquila, no va a ser así de un porrazo que me van a ver de un día para otro cambiado. No, quiero que todo sea de a poco. Entonces, obviamente de a poco fui cambiando ciertas prendas de ropa, de a poco fui dejando crecer mi pelo, obvio, empezaron ya, empezaron a notarse más el maquillaje, tampoco no tan exagrante, tan marcado. Y fue todo así de a poquito, de a poco fui desvistiendo a este muchacho y fui vistiendo a la Gabriela. Sí. ¿Y tú este hermoso proceso? ¿Por qué es un hermoso proceso? Porque, por ejemplo, una niña cuando nace, mujer, biológicamente, no nace siendo femenina en el momento que nace y empieza a crecer y ya sabe lo que tiene que hacer como mujer. Es un proceso que también de niña lo va buscando con el pasar de los tiempos, ¿no? Una niña a una cierta edad descubre que le gusta el rosado, le gusta hacer los vestidos, qué tipo de vestidos. Ya más adolescente va incorporando el maquillaje, qué maquillaje le gusta, qué peinado. Y para mí fue ese proceso también. Nosotros estuvimos con un psiquiatra hace poco, con Jaime Arenas, y él decía que hay un experimento, un estudio que se hace con bebés recién nacidos, que no tienen una mayor contaminación, con el entorno que los rodea de ningún sentido. Entonces, tienen un juguete mecánico, camión, qué sé yo, y una muñeca. Y a los bebés recién nacidos le muestran estos objetos y hay una inclinación natural de las niñas por escoger la muñeca y de los niños por escoger el camión. Entonces, hay una cuestión ahí que viene, ¿no? Porque no podemos explicar con una claridad absoluta, ¿cómo se genera esto? En mi caso fue extraño. Por ejemplo, yo me siento como, me siento como ajena a la norma. Yo, si bien, era, claro, tú me veías a un niño de quizás 10 años, 12 años, al sentirme, al sentirme diferente un poco, nunca dejé de sentir gusto por los juguetes de niños. Yo tenía robots, tenía juguetes de acción, nunca me gustó el rosado hasta el día de hoy. Entonces, digamos que no soy como... Esta cosa como típica. Es de lo normal, digamos que las niñas deben jugar con muñecas y con camiones, ¿no? Ya. Vamos a decirle a Jaime que revise su... Toda mi vida yo jugué con... Lo de la pelota nunca me gustó, sí, por ejemplo. En deporte en general no me gustan. ¿Cachai? Pero sí, yo jugaba con robots, con camiones, con... Me voy a tener que preocupar porque a mí tampoco me gustaba el fútbol. No, pues siempre me han guayado porque me gusta el tenis. Dicen que el tenis es de qué. Dicen que el... ¿Cómo se hace el deporte? El padel. Eso es de niñita. Oye, últimamente... Que le han hecho bullying al padel. Menos mal que llegó el padel porque antes no guayaban a nosotros porque el tenis era... Ya ves tú. Y ahora llegó el padel y nosotros, los del tenis, guayamos a los del padel. ¿Qué manera de hacerle bullying al padel? Son niñitas. Las niñitas juegan padre. Claro. Me van a cancelar. Exactamente lo mismo. Oye, bueno, pero todo esto hay que contarlo que durante la pandemia tú junto a la Araceli y Salazar llevaron esta experiencia transicional tuya a una obra de teatro Farfala. Sí, claro. Entonces, bueno, ya con mi transición llegué a Santiago. Llegué en pandemia entonces estuve encerrada mucho tiempo y ya llegó un punto en que esta cuarentena se empezó a levantar ya las tiendas comenzaron a abrir de lunes a viernes. Entonces, dije, ya necesito trabajar y busqué un trabajo en una tienda retail en el Plaza Egaña. Me quedaba cerca. Y en ese entanto conocí a Yair. Ya. Me contactó por Facebook. Yair Angier, director, dramaturgo, joven. Director de la compañía Estudio 17. Estudio 17. La cosa es que a todo esto yo redes sociales plasmaba, digamos, un poco mi transición. Ok. ¿Tú contabas tú? Sí, contaba los procesos. ¿Por qué? Cómo vivía, digamos, cómo vivía la sociedad, cómo me veía la sociedad, cómo me trataba, el tratamiento hormonal, los procesos, tratamiento. ¿Por qué lo hiciste público? Lo hice público porque a mi edad, a esa edad de los 15, 18 años, no había referentes, ponte tú como hoy en día en redes sociales, que tú puedes ver libremente transiciones, tratamientos. En mi tiempo, no. A más que no había internet, no todos tenían acceso a computador. Entonces dije... ¿Fue como una manera de ayudar a otros jóvenes? En el fondo, sí. No como una, digamos, referente, así como ejemplo, sino que a ver si alguien está en mi situación también, a esa edad, que vea esto, quiere decirle de ahí y lo pueda ayudar. Claro, sin duda. Entonces, eran varias columnas que escribía. Entonces, cuando ella ahí me contacta, me ve, ve mi perfil y empecé a leer estas columnas y le llama la atención. A todo esto, me contacta y él me cuenta que él tenía la necesidad de hacer una obra de teatro relacionada a este tema. Ok. Y lo que él está investigando no era tanto lo que él necesitaba. Ok. Dentro de su investigación que estaba haciendo. Entonces me dijo, ¿tú eres trans? Le dije, sí, yo soy trans. Tengo, en ese tiempo tenía 34 años, creo, 35 años. Y le digo, eh, eh, sí, bueno, yo trabajo en una tienda retail común y corriente, tengo, vivo aquí, trabajo, voy a la tienda, llego a mi casa, hago una vida común y corriente. Dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Dijo, lo que pasa es que yo tengo una perspectiva totalmente distinta al ámbito, digamos, transexual o travesti. Le dije, bueno, es que son a ramas distintas. Le dije yo, una cosa es una y la otra es la otra. Pero puedo vivir tranquilamente, claro. Ahora, en esa experiencia, ¿cómo sentiste que la gente te trataba? ¿Fueron diferentes contigo? ¿Te hicieron bullying de alguna manera? Tus colegas de trabajo en la tienda de rente. Mira, cuando comencé los 30 años de transición, trabajaba en la mina, en el norte. ¿Trabajaba en una mina? Ahí fue duro. Fue durísimo. Ah, miércoles. Sí. Fue durísimo, porque una que, ya teniendo, digamos, primero, no tenía mi carnet, digamos, en ese momento, porque todavía no estaba la ley de cambio de nombre. Ya. Entonces, era solamente lo físico que estaba cambiando. Claro. Ya tenía mi pelo un poco más largo y ya me identificaba como Gabriela. A pesar que algunas personas tenían problemas, digamos, en el trabajo, llamarme por ese nombre y me llamaban por el otro. Llegó un punto en que comencé a construir una curaza que ya no me molestaba. No me sentía como ofendida, digamos. ¿Tienes tú alguna explicación para entender esa conducta de tus pares o de la gente en general que hace bullying o que denosta a un trans, por ejemplo? ¿Tienes algún, esto ocurre por esto, alguna idea? Por la ignorancia, creo yo. ¿Solamente por ignorancia? Porque no saben cómo te traen las personas. O sea, ese tipo de personas. Me pasó hace poco que fui a una farmacia, me acuerdo, y fui a comprar mis hormonas. Entonces, yo digo, necesito esto y esto. Y la chica quizás no supo y llamó quizás al químico, no recuerdo, al químico supuestamente. Entonces, llega, trae el medicamento y me dice, señor, ¿es esto lo que anda buscando? Te dice señor. Entonces, y yo casi iba como ahora. Entonces, si tú me ves físicamente, no soy señor, a pesar que tú lo puedes identificar. Entonces, cuando me hizo la compra, yo no dije nada en ese momento. Todo bien, pagué, y le dije, cuando no se va a tratar de una persona, le dije, no la tratas ni como señor ni como señora. Simplemente usted. O si te cuesta, no le digas nada. Es mejor evitar porque la otra persona puede sentirse mal. Y me fui. ¿No te contestó nada? No me contestó nada. Yo tengo una teoría que no es mía, hay varios que la sostienen, que este rechazo y este denostar y esto de que cuando alguien se manifiesta como trans, en el caso tuyo, por ejemplo, y no, que tú no, que tú eres hombre, que... Es porque hay un temor a su propia homosexualidad que vive en ellos. Sí, también. ¿Te parece eso? Sí. Eso es como fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Porque está la teoría del espejo de Sigmund Freud, ¿no? Que dice que todo aquello que me molesta del otro es porque yo lo tengo. Claro. Y en alguna medida yo creo que es así, yo he experimentado un par de cosas que me molestaban de personas, por ejemplo, las personas que son altaneras o las personas que son prepotentes. Oh, me molestaban un kilo, pero mucho, y era porque yo era muy altanero y prepotente. Claro. Yo cuando descubro y hago conciencia de que ellos dejaron de molestarme, nunca más me molestaron que salvo Maduro que me sigue molestando, ¿no? Maduro sigue molestándome. Oye, bueno, vamos a seguir conversando con Gabriela de estos procesos que ha tenido que ir porque son súper iluminadores, por decirlo de alguna manera, sobre todo para quienes no tenemos la posibilidad de ni de sentir ni de ponernos porque toda esta cosa de la empatía es una estupidez como la definen. La empatía no, es que tú tienes que sentir o ponerte los zapatos del otro. Eso nunca va a ser. No. Eso nunca va a ser. Yo puedo entender lo que tú podrías estar pasando. Pero jamás uno va a estar en tu zapato. No. Eso es totalmente imposible. Pero vamos a seguir luego conversando de aquello, Gabi, por esto de lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos, me imagino que has escuchado, sobre Imane Kelif, que es la argelina que... Mira, los Juegos Olímpicos dicen que no están participando, el Comité Olímpico dice que no están participando personas trans y que esta Imane Kelif y la tailandesa son mujeres. Dicen que los gays tienen un radar, los trans también tienen un radar para detectar a los trans en el mundo, ¿no? No lo sé. Yo tengo el radar, digamos, cuando un hombre que no aparenta ser gay lo es, por ejemplo. Ya. Pero identificar a una... Podrías sacar gente del closet. Sí, pero no sería tan mala. No, no sería tan mala como decir, ven para acá, sal de acá. No, no, no sería capaz. Como Daniel Alvarado cuando sacó al... ¿Cómo se llamaba este cantante? Ay, que yo lo entrevisté y somos amigos en TikTok que está en México y se me volvió el nombre. Era interesante cuando hablaba de... Eso también con el Cañulev cuando la botota le dijo en cámara y sus papás se enteraron de que... Sí. No, un desastre. No, no haría eso nunca. Sí, eso es una maldad, ¿no? Sí. Porque la persona tiene el derecho... Independiente que ya no sepan o no sepan da lo mismo. Sí. Bueno, entonces, bueno, aquí quedó la Escobar con esta golpeadora. Sí. Una italiana que venía con ella se tituló a los 46 y que nunca la habían golpeado de esa manera. Y hay una serie de portales que defienden a estas chicas diciendo que son chicas, que efectivamente... Ahora a nadie le consta eso, ¿no? No hay una constancia... A mí me consta... Yo no puedo hablar de lo que no me consta. No, claramente. Entonces, el tema es básicamente que hoy día leía una información que no la tengo acá, lamentablemente se me borró. Es que la... Hay un médico que dice que tiene las pruebas de que ambas boxeadoras tienen una cosa en la sangre que dice que son hombres. ¿Qué te pasa a ti con esta incursión de gente trans? Yo no voy a decir que ellas son esto o aquello porque no me compete. Pero las mujeres que son trans, que son declaradas trans y que participan en estas competencias teniendo un nivel de testosterona mayor que les da una ventaja adicional que las mujeres no tienen. ¿Qué te parece que participen en estas competencias o deberían haber competencias para trans? ¿Qué crees tú? Eso es lo que... Es mi punto, puede ser. De que se haga una categoría para personas trans. Hoy en día yo diría que no sé si son las primeras en, digamos, trans en competencias olímpicas, digamos, a gran plano, ¿no? Pero debes incorporar una categoría para personas trans, tanto hombres o mujeres trans. Porque, claro, si bien, por ejemplo, un hombre trans que biológicamente nació mujer pero hizo su transición a hombre, también ahí vemos quizás físicamente la fuerza a un hombre biológicamente es diferente, hay diferencia. Entonces quizás es categoría para personas trans. Sería una solución, ¿no? Yo creo. Y evitar este tipo de cosas de examen y que yo sé que es mujer y que no. Porque en definitiva y un poco te lo planteaba antes que iniciáramos el programa, a mí una de las cuestiones que me provoca así como desconcierto, yo no se me quita el sueño por estos temas. A mí tampoco. Pero sí creo que hay un desconcierto por decirlo de alguna manera porque en definitiva la pregunta es y te la hago derecha, o sea, no eres hombre porque no te identificas con el género fisiológico que te fue asignado al momento de nacer, el sexo asignado. Pero tampoco eres mujer. Entonces un trans, ¿qué es lo que es en definitiva? ¿Es una mujer? Si la persona se identifica como mujer, es mujer. Obviamente, biológicamente no lo es, pero ahí no puedes hacer nada. Si ella lo siente así y su identificación lo dice que lo es, lo es. Ahora, para ese tipo de cosas con una competencia, claro, es difícil el tema. Sí, porque en definitiva tú me decías si ella se identifica como mujer y esta es la percepción, la auto percepción por todas estas cosas que tú has explicado muy bien de cuáles eran tus inclinaciones, cuáles eran tus deseos, cuál era tu pensamiento, cuál era tu conducta. Indudablemente que hay una conducta que es femenina, pero es femenina, no es mujer. Claro. ¿Se entiende el punto, no? Sí, te entendí. ¿Por qué? Porque te quiero, te mostré antes, en el inicio, un video que vamos a compartir ahora con los televidentes de esta chica española que sufre enormemente con un nivel de drama. Sí, pobre. Dolida la chica. Con un nivel de drama porque estaba cansada que la rechazaran cuando descubrían que era trans y no quería que su novio actual se enterara. ¿Te parece eso una falta de ética, no? Sí, completamente. Porque yo creo... Si un hombre me quiere conocer o se acerca y quizás, claro, no se da cuenta, uno, claro, empieza a conversar, entra en una conversación, pero dentro de todo tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo soy trans. Y ahí él puede decir, ¿sabes qué? No, no, no. Lo siento. Y venga el otro, quizás, pero bueno. Bueno, a esta chiquilla le pasó, el tipo sospechaba cuando ella le confirmó no apareció más y ella entró en este drama. Mírenla. Y yo le he dicho, sí, pues soy trans y cuál es el problema. O sea, ¿cuál es el problema? Me he dicho, no, no pasa nada, pues que si lo eres porque no me lo dijiste desde un principio. Cabrón, porque estoy harta de esto, porque no te lo voy a decir, porque sé que me vas a rechazar por el simple hecho de que te diga dónde es el sitio. ¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa en la cabeza? Dios. Entonces, bueno, ahí ya todos han visto de qué se trata, queda clara la situación. Yo creo, y esta es mi postura, siempre respetando las posturas de otros que pueden ser distintas, pero yo creo que en la instancia se han generado, hay evidencia, de la instancia de que hombres que han sido atraídos por una mujer, porque hay trans que son femeninamente, tienen un nombre ahora que también descubrí el otro día que llaman el cispas. ¿Has escuchado hablar de eso? Ay, no. ¿No has escuchado? No, tú me inventes. Ahí ya tenía que investigar porque yo ya me quedé, digamos, en el pasado. El cispas. Lucho, te vamos a dar el cispas. El cispas es que una mujer trans, nadie sospeche que es trans, que todo el mundo determina que es una mujer. Eso se llama cispas. Ah, guau. O cispasing, algo por el estilo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa que si vaya a una fiesta, conocí a un cispasing, alguien que pasa directamente por una mujer y te toman unos tragos y te vas con ella y descubres que no es una ella, ¿qué es lo que descubres? Que es un trans. Claro. Y eso ha terminado en violencia y ha terminado en homicidio. Obvio. Hay casos. Sí, lógico. Y es obvio. Vos sos mejor de decir las cosas antes de... Mejor prevenir, ¿no? Advertir. Claro. Y yo sé del caso de un hombre que pasó la noche con el trans, pasaron las cosas que pasan en una cama y a la mañana siguiente, preso de la guía de lo que había hecho borracho, mató a la chica. No, yo soy como más... digamos más... Las cosas como son nomás. Y si el hombre no la trae a las mujeres trans, ya habrán hombres. Hay gusto, hay para todo tipo de gusto. Hay nada que hacer. ¿Qué crees tú que tienes una estabilidad emocional grande desarrollada? Te felicito. Por eso, no todos desarrollamos la inteligencia emocional. ¿Tú qué crees que fallan estas mujeres trans que quieren ser reconocidas, validadas como mujeres? Necesitan esa validación. ¿Y algunas cómo lo hacen? Claro, realizando una reaccionación de sexo, implantes. Esa para ellas es una afirmación, una seguridad, digamos. Ok. ¿Tú no te has hecho nada de aquello? Nada. ¿No te vas a hacer nada de aquello? Nada. ¿Por qué? Porque me siento segura. Me siento segura. Soy Gabriela Carvajal, soy mujer y estoy aquí. No necesito, digamos, una operación, feminización de rostro o implantes, una reasignación, porque no la necesito. Ajá. Y si la persona no lo percibe así, bueno, es tu problema. Fantástico. Es así de simple. Ahora, ¿la persona puede no percibirlo así? No. Claro. Pero no hay ningún drama con eso. Tampoco. Pero el drama se origina cuando yo trato de cancelarte por aquello. Bueno. Si es así, cancelar... ¿Se cancela nomás? ¿Qué le voy a hacer? ¿A qué te han cancelado por tu transexualidad? En mi trabajo. En la mina, por ejemplo. En la mina. Claro. Volviendo a ese tema, cuando comencé mi transición no tenía el registro de carnet, entonces para todo el mundo seguía siendo el chico este. ¿No dices nunca ese nombre? Es que no lo digo hace tantos años. No, no, no te estoy pidiendo que lo digas. Te digo, no lo dices nunca porque... No, nunca. La clase cuando volví, cuando llegué a Santiago... Porque ese sujeto de alguna manera muere, ¿no? Claro. Se llama... Se llama... Dentro de la rama esta se llama Death Name. Death Name, el nombre muerto. Ajá, Exacto. Uy, soy inglés. Exacto. El carnet, mi carnet, todavía lo guardo, el carnet antiguo. Lo tengo, lo conservo. Ya. Recuerdo que tengo. Entonces, no lo digo así, cuando llegué a Santiago es otra vida, no conocía a nadie, entonces no era necesario contar mi pasado. Entonces, poco a poco, desde los años que yo iba acá en Santiago, ya no... Ni siquiera lo escribo y a veces se me viene a la mente y es como... Guau. Paro. ¿Por qué es raro? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Porque fueron tantos años con ese nombre que decirlo... Eso me cuesta un poco. Sí, ¿eh? Eso me complica. Y no por un tema de las personas, sino que para mí decirlo el nombre. De la gente... Es una cosa rarísima. ¿Tú has vuelto al norte? He vuelto de vacaciones. ¿Has vuelto de vacaciones? Sí. Y de la gente que te conoció en el proceso y que ahora te ve una mujer hecha y derecha. ¿Hay inquietud? ¿Se acercan? ¿Te hablan? ¿Te recuerdan a quién es sujeto? No. ¿No? No. Por ejemplo, mira, me pasó la última vez que fui a visitar a mi familia, tengo una tía que sufre de Alzheimer. Ya. Y yo cuando comencé mi transición ya la dejé de ver. Y toda su enfermedad, cuando comenzó la enfermedad yo ya no estaba. Entonces cuando volví, ya obviamente tú me ves, me vio y no me reconoció. Dijo, hola, ¿cómo estás señorita? Y te lo cuento. Mi mamá, mi madre le dijo, oye, ¿no te acuerdas de la Gaby? No, sí, es una chica. Me dijo, él es el... Pero es una prueba de que estás muy bien. Sí. Es como el cispacin. Claro. Pasaría piola. Entonces pasó situación y me dio penita porque bueno, pero es parte de... Sí, es parte del proceso. Oye, el tema, volviendo a esto porque invitamos a la Gaby precisamente para entender las cosas que están pasando. Hablábamos de que el lenguaje, yo esto se lo dije a un alumno, a un alumno, con respecto a la transgenia porque el gay, el homosexual existen de siempre y siempre lo hemos entendido. Han existido todas las vías del día. Todas las vías y yo me recuerdo en mis 60 cuando era niño, cuando era joven, estaban los homosexuales que eran hombres que les gustaban a las... les gustaban los hombres y estaban las marimachas que le decían a las lesbianas. Las lesbianas, Las tres cocos. Las tres cocos. Las tres cocos. Las tres cocos. Pero eran camioneras. Tenían un aspecto físico. Hoy día hay una lesbiana femenina total que ahí sale la estupidez de algunos que dicen ¿cómo se está perdiendo? ¿Perdiendo para quién? No hay ganas de preguntarle al bruto. ¡Oh, mira cómo se pierde! A mí me pasa de repente que veo un gay y es muy atractivo, digamos, como de mi gusto y digo ¡ay, qué desperdicio! ¿Viste? Pero es como algo. Sí. Una tontera. Cuando Ricky Martin salió del clóset y todas se querían morir. Sí, bueno. Entonces, claro, yo tenía una amiga que se quería morir cuando salió. Ah, no, nunca tanto. Entonces, yo le dije en alguna parte de tu cerebrito pesado, porque yo soy pesado. Entonces, en una parte de tu cerebrito tenías ilusiones de tener algo con Ricky Martin. Claro, o sea, estás a nivel de años luz de poder entablar algo. Entonces, hay conductas patológicas, mucho más patológicas en los seguidores que en el propio fulano que se decide salir de clóset porque no es una patología. Fue declarada patología por muchos años y que ya eso cambió. Sí. Pero, en definitiva, tiene que ver con eso. Entonces, mi tiempo era así. Era... Y como conversábamos, el lenguaje, la función del lenguaje es etiquetar. Exacto. ¿Para qué? Para que nos entrenamos. Entonces, le ponemos árbol al árbol. Y pasó en... Cuando a los 15 años mi madre ya no podía más con esto y necesitarla que yo le contara. Entonces... A los 15 le cuentara a tu mamá. Que era gay. Sí. Digamos, para darme una etiqueta y me dejara de hinchar en ese momento qué es lo que pasa contigo mamá. Es que soy gay. ¿Tranquila? Sí. Listo. Ah, ¿y así fue? Sí. Me dijo, lo único... Lo único que te voy a pedir, me dijo, es de que no seas una loca, me dijo. Ah, sí, así era. Quiero que seas un gay con clase. Ya, bueno, mamá, tranquila. Y de ahí me fue muy bien. ¿Nunca fuiste una loca? No. ¿Qué entendemos por loca? Y mira, dentro de su vocabulario, dentro de su, quizás, mentalidad, de percepción, ella fue peluquera muchos años. Entonces, al vivir en ese mundo de los peluqueros era andar bloqueando por la calle, andar mirando a los hombres atrevidos, ¿cachai? Y era, y bueno, a eso le decíamos nosotros los colipatos. Claro. Los colas. Y le decíamos colipatos porque si tú ves un pato caminar vas moviendo la colación. Exacto, eso mismo. Entonces eran locas, eran colipatos porque movían la cola de esa manera. Y eso siempre existió y siempre existía. Sí. Y vivíamos, tengo una amiga, la Paulina Meñer, que me dice, no, pero es que el abuso, sí, claro, pero eso existió siempre. Y para mí sigue existiendo hoy día. Y vivía así hasta los 30, con esa etiqueta de gay. ¿Qué pasó? ¿A tu padre le dijiste también a los 15? No, no le conté. Tiene que mi madre le contó. Y él, lo que hace es que mi padre igual llegó a un punto porque también lo adora mi papá. Llegó un punto en que el viejo se cansó y ya como que se dio. Ya, que sea lo que quiera. Exacto. Pero, pero espérate. Pero fue el primero que asumió antes de mi mamá todo mi proceso de transición. La transición. ¿Tu mamá no estaba de acuerdo con la transición? Tenía pánico. ¿Pánico a qué? Pero no tenía problema con que fuera el qué. No, pero tenía pánico a qué, a la violencia que se le podía venir encima, el hecho de que fuera una transexual, porque ella vivió ese mundo también con peluqueros, con peluqueras también transexuales de que los hombres la buscaban para sacarle plata típico y para sacarle la cresta y chao. Entonces tenía todo ese miedo ella. Tenía pánico en que me iba a hacer alguna operación, tenía pánico de las pastillas que me iba a hacer con mi cuerpo, tenía pánico de la sociedad, tenía mucho... Imagínate cuando iba a carretear con mi amigo en ese tiempo preocupada de que me voy al taxi, que tienes que irte en taxi, que tienes que volver, cuidado con... Sí, como que volvía a ser un adolescente. Sí, sí. Súper... Pero eso es bueno que lo cuentes porque los papás muchas veces hay casos que son estúpidos, definitivamente, y hay casos donde el miedo a que la vida... Porque históricamente la vida de los gays es muy violenta. Súper. Y es muy dramática y es muy de relaciones dolorosas. Son muy drama queen la vida de los gays. Totalmente. ¿Sí o no? Y yo entendía, entendía la pregunta la preocupación de ella. también tomaba ciertas precauciones al no... Si me miraban porque tú agachar la cabeza o simplemente desviar la mirada. Porque a veces con tan solo mirarlo ya se sienten agredido y te quieren golpear. Entonces, hay que tener cierto cuidado. por eso digo yo, es muy complicado entender ese nivel de violencia con el que se vive, ese nivel de miedo. Sí. O sea que tú, siendo gay, ya en tu postura ya has salido del clóset, salida del clóset, caminabas por la calle y evitando que provocar con tu ser homosexual a los que transitaban. Sí. Tenía que hacerlo si no era el cabello encima o como que estáis mirando, que miráis, que gusto. Entonces ahí tenéis que, mejor evitar. Yo soy de las personas que es mejor evitar a no tener problemas. me acuerdo de eso y ¿qué miráis? ¿de acaso te gusto? Claro. Toda mi vida fue así y a raíz de eso salió esta, digamos, esta, estas ganas de actuar. ¿Por qué? Porque yo de muy niña al sentir estas atracciones por los hombres y al no ser recíproco todo, yo en mi habitación, en secreto, yo inventaba estas escenas, digamos. Entonces yo era una chica y me imaginaba al hombre al lado entonces interactuaba con él y hacía mis diálogos, mis monólogos internamente, ¿no? Entonces de ahí comenzó esta interpretación. Mira que, sí, sirvió como terapia para poder sobrellevar todo. Para sobrellevar. Claro, estos deseos de tener romance y amorillos con... ¿Por qué no era fácil de un hombre a hombre decirle a ti, me gusta, salgamos a tomarnos algo? No, porque no iba a aceptar. Esa complicación, ayer conversaba con un amigo venezolano que es gay y su pareja y todo el cuento y conversábamos aquello de, o sea, ¿cómo vives en un mundo binario? Por más que hay gente que se declara o no, se pueden declarar lo que quieran, pero el mundo es binario. Sí. Ahora, ¿me pueden cancelar por eso? Claro que me pueden cancelar, pero es binario y en ese mundo binario los hombres gustan de las mujeres y las mujeres gustan de los hombres y ¿qué pasa? Cuando a un hombre le gusta un hombre queda el conflicto y eso es real y ha sido real en mis años, en los años anteriores y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Sí, realmente. Claro, y en ese mundo tú estás en este minuto testificando de que te la pasaste mal en esa época. Sí, pésimo. Y bueno, tu papá, volvamos a tu papá, tu papá se entera por tu mamá. Claro. Que eras gay. Que eras gay en ese momento. ¿Nunca te dijo algo? No. Nunca fue de sentarse en la mesa o sentarnos los tres. No, era, mi mamá le contó listo. Quedó. ¿Y nunca, hasta el día de hoy, ¿nunca han hablado de aquello? No, nunca. ¿Y la transición, cómo aceptó tu transición? Fue súper chistoso. Fue un día que yo estaba con el tratamiento, hice una compra por internet, recuerdo, unas poleras estampadas con unas costuras rosas y era a domicilio, entonces le digo, ya sí, van a dejarlo en mi casa, tal dirección, listo, y yo olvidé que iban ese día a dejar, un día jueves, olvidé que iban ese día a dejar las cosas y salí. Y llega esta chica a la casa, toca el timbre y sale mi madre, le dice, hola, traigo un paquete para Gabriela. ¿no le dice acá no vive ninguna Gabriela? Tu papá. Mi mamá. Tu mamá. Qué extraño, dijo, bueno, voy a llamar de nuevo, ya listo, se va a la cocina y mi papá le pregunta quién era, no, una niña que dijo que tengo un paquete para la Gabriela, pero acá no vive ninguna Gabriela. ¿Cómo que no dijo si es tu hijo la Gabriela? Ah, es verdad, y mi papá salió, sí, acá vive Gabriela. ¿Eso fue una aceptación? eso fue una y lo otro fue que para una Navidad, para una Navidad, la última Navidad que pasé con ellos, de hecho, me regaló un perfume de mujer. Sí, y ahí, ahí, me acuerdo de emoción, Sí, está bien, me emociono, me emociono yo, me regalé el perfume de mujer y dije, bueno, date, aquí está, listo. Sí, a mí me emociona cuando la gente hace gestos como eso. Sí, mi padre, sí. Sí. Quizás no tenía las palabras. Es su lenguaje. Exactamente. Es su manera de decirte pero con eso es listo. Porque es complicado, es complicado para un, para mí nunca fue complicado, yo tengo que dejar que me llame toda la vida, nunca fue complicado, porque nunca me ha interesado, o sea, a mí nunca me ha importado qué es lo que son los demás. Ah, sí, a mí tampoco. A mí nunca me ha interesado, nunca me ha importado, no me preocupa el tema, me preocupa cuando se genera el odio en torno a. Claramente. Eso es preocupante. Tal vez de cada uno en el colegio tampoco me porté muy bien con los gays que había en el curso, era medio, es que siempre he sido pesado, no, no era, no era nada nuevo. Es una etapa muy difícil también. Es complicado. En el liceo la disfruté porque claro, ya fue un colegio mixto, un liceo mixto, entonces. Ahí tenía amiga. Tenía amiga, entonces ya tenía el género donde me identificaba, además que en ese tiempo fui gótica, entonces era otro mundo y opté por lo gótico porque lo gótico es más ambiguo, ¿no? Entonces te podías maquillar sin preguntar, ¿por qué tengo ojos pintados negros? Que soy gótico. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces jugaba con esa ambigüedad a ir lo gótico. No es que fuera y gótico. No. No. Era gótica. Era que era gótica. Era evidentemente que era una buena manera de disfrazar tu amor. Totalmente. Sin que te hicieran mucho... Eso sí, mi madre a veces me decía, oye, estoy como muy maquillado como gótico, pero tranquilo, además si es la moda ya, sí. Y ya poniéndome copuchento en el cuento, ¿cómo fue tu vida amorosa? ¿Tuviste novios varones respetables que se portaron bien o todos eran unos pasteles? Tuve uno y el resto fueron puros pasteles. ¿Todo el resto fueron puros pasteles? Sí, pero tuve una pareja que hasta el día de hoy lo tengo como amigo, fíjate. Mira, mira. Sí, que lo amé mucho. Claro. Lo amo mucho. Ahora, en la definición, el que anda con un gay es gay. Claro. pero por ejemplo, la otra vez conversamos el tema y le dije, oye, ¿y qué pasa si hubiese hecho mi transición durante? Me dijo, quizás no hubiese sido lo mismo porque mi atracción son los hombres y tú ya físicamente, claro, físicamente no te vas a ver masculino, entonces no me vas a atraer tanto. Y tiene razón, es lógico. A mí tampoco me gustan los gays, por ejemplo. Claro, te gusta el hombre. ¿Estás en pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo ya? Cinco años ya, más o menos. Sí. ¿Y Mauricio no tiene nada de gay? No, no, nada. Sí. Pero bueno, es muy simpático. Sí, amoroso Mauricio. Sí. Oye, sigamos en esta cosa ahora para afuera, ya hemos conocido harto tu personaje y te agradezco que tengas esa libertad para hablar de esto que yo considero y es ley de este programa. Sí. Ley de este programa que se llama La Cuarta Estación. ¿Por qué le pusimos La Cuarta Estación? ¿Por qué? Porque la radio se llama Estación Radio Estación. Ah, ya, bueno, y esta es la cuarta. Claro, y puede ser primavera, invierno, verano lo que tú elijas. Tú estás en la estación que tú quieres. Ah, estamos en verano entonces ahora. Estamos en verano, absolutamente. Y sin filtros ni careta porque estamos demasiado, le damos demasiada importancia al lenguaje y no lo tiene. Porque te vuelvo a decir, el árbol no es árbol en su medio. Nosotros le pusimos árbol, para nosotros es árbol. Para identificar el árbol. Y es que estemos, que cuando yo diga árbol, a ti se te aparezca aquí la imagen, la misma imagen. Puede ser un sauce, un... A lo mismo, pero es una... Entonces, por lo tanto, desde esa etiqueta, cuando etiquetamos a un gay, cuando etiquetamos a un cisgénero, cuando etiquetamos a un no binario, estamos tratando de entender este mundo que se nos puso diverso de la noche a la mañana por las redes sociales. Sí. A raíz de la pandemia encuentro yo que fue eso. A ver, ¿cómo? Sí. ¿De la vacuna? No, 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 no. No, eso es otro tema. No, a raíz del encierro surgieron todo esto, la gente se oscidaba en sus casas, no tenía que hacer, aparece TikTok. Y esto fue lo que empezó, siento que empezó como allá a... Fue como el destape, digamos, de todo esto de la sexualidad y las etiquetas y los cis y los... Porque me acuerdo que antes de la pandemia no existieron estos... Sí. Etiquetas y nombres y cosas. ¿Crees tú que es necesario? Para identificarse. Tú que estás en el terreno de los trans. Para identificarse, quizás sí. Para mí no es necesario encuentro yo. Que para mí, para mí el tema trans ya es como... No... Ya pasé esa etapa. Pero ahora, por ejemplo... Para mí no es tema. Para entender. Lo hablo así como ya libremente porque... No da. Ahora para entender. La gente que se declara no binario. Se declara no binario. O sea que no se identifican ni con el sexo masculino. Ay, eso es complicado. Claro, es como raro. ¿Para qué me contáis eso? ¿No necesito saber? O sea, yo lo que investigué obviamente es por el tema de cómo tratar a esa persona. Porque si no es hombre, no es mujer. Por eso está el tema el vocabulario inclusivo. Yo por suerte no me he terciado con personas no binarias. Pero es que es raro de entender, ¿no? Rarísimo. Porque, claro... Y hay que tener paciencia. Ay, este sí. Y claro. Por ejemplo, yo entiendo que la persona se auto-percibe. Pero se me provoca el desorden cuando quieren que yo los perciba como ellos se auto-perciben. No, pues ahí es ya... Siento que eso ya es sobrepasar el respeto del otro. ¿Cierto? Sí. Porque mi percepción es mía. Exactamente. Nadie puede entrar ahí. Si tú no me aceptas como mujer trans, está bien. No me aceptes y tampoco voy a agredir tu espacio. Y si no lo quieres hacer, bueno, no lo hagamos. Claro. Y se acabó. Y evitamos el conflicto, ¿no? Estas peleas y... Pero hay una inclinación a que la persona, por ejemplo, no binaria, no quiere que le llamen ella o él. No, pues, es ella. Ahora, si llegase, porque no me ha pasado en esta situación, pero si me llegase a pasar es que tenga que trabajar con algún colega que en este caso sea no binario, que es bastante difícil. ¿Le va a decir ella? Tendría que. Porque estamos trabajando como equipo, digamos, hay que relacionar también cierto respeto. Obviamente, decirle, ¿sabes qué? Tenme paciencia. Voy a tratar, pero tenme paciencia a, digamos, a adaptarme a ti también. Estuvimos en el programa pasado con Gustavo Mesa. Ya. Adorable, Gustavo. Después de tantísimo año nos reencontramos. Y él decía, a ver, yo nunca voy a decir ella, nosotre, amigué, que en el mundo del teatro se le da muchísimo. se ha dado mucho. Hay una cantidad de directores, dramaturgos que hablan con él nosotros. Dramaturgues. Con dramaturgues y que hablan con el lenguaje inclusivo. Sí. Nosotros no nos ha tocado todavía. Y Gonzalo dice, a mí nunca me dan nada. O sea, si quería hablar así, habla así. Si quieres agredirme con esta modificación de mi lenguaje, porque estás modificando mi lenguaje, te estoy tomando la libertad. Ya entro en conflicto. Me estás alimentando. Ok, yo te voy a aguantar esa agresión, pero no me digas a mí que diga ella es todes, cuerpa. La cuerpa. Yo soy profesor de lenguaje y no lo entiendo, pero sí entiendo que es inclusivo cuando uso el todes. Mira, tengo la... Sí, no me colanza. Porque sí entiendo cuando uso el todes porque es una economía de palabras para no decir todas y todos. pero no lo veo como inclusivo de un género. Ya. Sino que lo veo como una minimización o economía de palabras para no usar todas y todos digo todas. Para no decir hijos e hijas digo hijas. Ya. Para no decir amigas y amigos digo amigas. Pero no le voy a decir cuerpa. ¿Viste, no? Ya, sí, te entiendo. No voy a decir yo tengo vejigo. Claro. No tengo vejiga. Sí. O sea, desconocer. Aunque sea, aunque sea, porque no es, tampoco es ni el vejiga o es la vejiga. Claro. Es que... El género sería como femenino en la vejiga. Es que ahí hay una confusión en el sentido de que se desconoce el género de las palabras en sí. Exacto. Y hay una mezcla entre el género biológico y el género mundo. Es algo que hay que estudiarlo. Obvio. Sí. Ahora, la mayoría de la gente que habla sobre el lenguaje no tiene idea del lenguaje. Aunque hay algunos profesores que me ha tocado conocer que están absolutamente por el lenguaje inclusivo. Ahora el lenguaje es vivo. Se transmuta, cambia, se modifica de acuerdo al contexto. Sí. Y no se puede tampoco establecer un rol de vigilante del lenguaje. Tampoco eso es posible. Por eso existen los niveles. El cultural, el nivel culto formal. Sí. Que es culto formal porque es esta estructura gramatical que se enseña formalmente en los colegios. Por eso se llama culto formal. No es que sea de gente intelectualmente muy preparada. No, claro. Es lo que se enseña en el colegio. Entonces, cuando tú te metes en ese campo, cuando llevas lo coloquial a la formalidad, todo se distorsiona. Ahí se distorsiona todo. Pero nos estábamos alejando. Completamente. Nos estábamos alejando del tema. Entonces, tú, volvemos al tema de las Olimpiadas y de la participación en el deporte de los trans. Yo optaría por hacer eso, una categoría para personas LGBT por último. Ya. O personas trans. Porque, sí, es una categoría para mujeres y hombres trans. ¿Tú has visto los resultados de algunas peleas donde entran... No. ¿No has visto nunca cómo resultan de lastimadas mujeres? No. Es salvaje. Es mejor no verlo. Es realmente grotesco ver a una mujer golpeada por una mujer trans. Porque tiene una fuerza distinta. Obvio. Tiene una fuerza distinta. ¿Qué te parece la postura de Donald Trump? Lo escuchaste hablar de que cuando ellos les toque organizar los Juegos Olímpicos no va a permitir que ningún trans participe de los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, eso es una postura totalmente machista. Porque siente que independiente sea trans o no trans también tiene el derecho de poder participar en alguna cosa. Pero para eso dices tú que debería organizarse el... Exacto, una categoría. Una categoría. Sí. Y es simple. Ya si nadie pelea y estamos todos contentos porque hay que complicarse la vida. Comité Olímpico, ya saben, tienen una pega. La Gabi quiere categoría para transexuales. Voy a ser la directora de este movimiento. ¿Qué es lo que más te duele de tu proceso? ¿Hay algo que nunca tuviste, por ejemplo, en esta juventud y en esta infancia con tanto bullying, ¿nunca pensaste, por ejemplo, quitarte la vida? No. ¿Nunca? ¿Jamás? No. ¿Qué es lo que más odias de lo que te tocó vivir? De lo que me tocó vivir... Bueno, aparte lo que vivía en la escuela, la básica, fue cuando trabajé en la mina, comencé mi cambio, no estaban preparados para ello y me hacían... Yo ya, vestiéndome como mujer, me hacían dormir en pabellones de hombres, ponte tú. ¿Pero tú piensas que tenías que haber dormido en un pabellón de mujeres? Sí. ¿Y qué pasa con esto de ocupar los baños de mujeres? Lo encuentro súper positivo. ¿Pero no sería lo mismo que el tema de...? que las personas trans pudieran usar el baño que les acomode a ellos. A mí me incomodaba, ponte tú, cuando joven entré a un baño de hombres, porque yo no orinaba. Suda mi vida, oriné sentada. Entonces, yo nunca fui capaz de orinar en los orinales, ponte tú, en los baños de hombres, cuando entraba a los baños. ¿Pero no consideras que, por ejemplo, el entrar, el usar los baños de mujeres, ¿no es lo mismo que participar en las competencias de mujeres? ¿Que deberían haber baños para trans? Es que baños para trans sería, no, porque sería, si es una mujer trans, usa baños de mujeres, y si es un hombre trans, usa baños de hombres, que es el baño con el que se identifica. Ahora, habría que tener un baño neutro, digamos, donde quizás puedan entrar ahí las personas que no se sienten identificadas ni con el otro. O hacer como en algunos países donde los baños son mixtos. un mixto también. Claro. ¿Entonces tú no vas a ir a meterte en una casilla a ver a la chiquilla que está brinando? No, claramente. ¿Estás brinando? Claramente. Oye, Gaby, te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy día. No, gracias por la invitación. un recuerdo del programa. La cuarta estación sin filtros ni caretas. Ni caretas. Oye, entretenido el nombre del programa. ¿Es cierto? Sí, me gusta. La cuarta estación sin filtros ni caretas. Oye, agradecerte porque siento que esto es un tema que no se conversa lo suficiente. Y estaba ya tiempo sin conversar el tema yo, porque en mi mundo de trabajo, por ejemplo, el tema no me va a tocar para nada. Tampoco me dicen oye, tú, ¿qué onda tu canción? No, no es tema tampoco para mis colegas con lo que trabajo. Es un tema que ya no lo superé totalmente. Me parece extraordinario. Además que una chiquilla adorable, encantadora, talentosa. Muchas gracias. Es un papel maravilloso. ¿Hay que ir a verla cuando ustedes se muevan? En octubre, sí. El burgués Gentilombre de Molière en el Estado de las Tablas. Saludos a Mauricio y a Irán Hierro. Muchas gracias. Estés muy bien. Nosotros ya lo saben, entonces, suscríbanse, denle like, comenten, hagan arte comentarios. Cuando uno comenta en las distintas plataformas de la radioestación, esto, el algoritmo hace que se multiplique la onda. Ah, cierto. Y va apareciendo al principio de cada... Sí, claro. Entonces, eso es muy bueno. Escriban lo que quieran. Oye, nos encontramos el próximo viernes con un nuevo capítulo, con un capítulo de estreno de La Cuarta Estación. Gracias por estar. En Radio Estación Nacional fue Sin filtros ni caretas en La Cuarta Estación. Una conversación de esto y de aquello con el periodista Alex Biden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!